Sí, claro que sí, mira, como puedes observar, ya te tocó ver ahorita a varias personas que van en exceso de pasajeros a una motocicleta. Aquí se les está haciendo el acto a las personas que no cuenten con su casco, aún así vayan de copilotos, nada más haciendo la recomendación, exhortando pues también que se regularicen con su licencia de conductores, así como las placas y su tarjeta de circulación. Sí, claro que sí, mira, la máxima capacidad de una motocicleta según el cilindraje puede ser de dos hasta tres personas máximo, máximo. Aquí la situación es que están utilizando hasta cascos de bicicleta, que no es válido, o cascos industriales como los que traen las personas que trabajan en la obra, que no es válido ese tipo de cascos, tiene que ser el uso adecuado y casco debidamente reglamentario. Sí, más que nada es eso, la concentración de las personas, ya que sabemos que es el medio de transporte, ahora sí que predominante para nada más que traen sus niños a las escuelas y todo, y de lo que se trata es de evitar riesgos para los menores. Sí, más que nada manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y no rebasar nunca por el lado derecho, porque más que nada la falta de precaución es lo que provoca mayormente los accidentes. Sí, claro que sí, que vamos a tener el operativo de alcoholimetría permanente, lo que es viernes, sábados y domingos, en diferentes puntos aquí del municipio, esto con la finalidad de salvaguardar la integridad tanto de los conductores como los pasajeros que llevan desafortunadamente las personas que van ingiriendo bebidas y conduciendo un vehículo automotor. Esto es prácticamente, también se está exhortando y recomendando que el que va a tomar, pues que deje prácticamente el volante a un lado y que deje a otra persona que no esté con aliento alcohólico, que no esté tomando, manejar, pues. Estamos también nosotros con la operatividad, ya por indicaciones de nuestro presidente, el acompañamiento hasta sus casas a las personas, no nomás es la infracción, a nosotros nos interesa la infracción, nos interesa prácticamente salvaguardar la integridad de segundas y terceras personas. Por ello que va a ser permanente hasta que la gente haga conciencia de que no deben de andar manejando alcoholizado.